Música Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis 100 momentos de scrap Es la resolución para el sorteo de la entrada doble a Creativa Barcelona Daros las gracias a todos los que habéis apuntado Sois 19 en total, estáis aquí, estáis aquí todas, se os ve perfectamente Y bueno, pues ya estamos a jueves, así que en una semana Creativa Barcelona abre sus puertas La verdad que tengo muchas ganas de que llegue el día Este año iré el domingo y como siempre pues estaré con Claudia de la Cloud del Scrap La verdad que tengo muchas ganas de verla, de darle un abrazo y de compartir juntas ese día Y si aún así pues todavía tengo la suerte de que alguna de vosotras esté por ahí el domingo y os pueda conocer Pues la verdad que ya sería genial, sería estupendo poder conocer alguna de vosotras Y bueno, pues comentaros de que bueno, esta tarde os he mandado, bueno no os he mandado En el comentario que habéis hecho en Youtube os he comentado que por favor a las 9 estuvierais atentas Que subía la resolución del sorteo Lo he hecho porque la verdad que tengo muy poquito tiempo Este año Creativa, los blogs amigos Pues nos han mandado un planning bastante organizado Con las días, los días, las horas, etc. A los que tenemos que subir los sorteos, a la que la terminarlos Cuando las resoluciones y cuando enviar Las personas ganadoras Ellos necesitan tener pues la información de las personas que ganan Para que a la hora de ir a recoger las taquillas Pues estén allí, ¿no? En la lista que ellos tienen Entonces, mañana tengo que enviar ese mail Así que espero que la persona ganadora se ponga en contacto conmigo hoy mismo O lo más tardar mañana Para yo por la noche poder enviar el mail a la organización de Creativa Y necesitaré el nombre, DNI y el día en el que piensa asistir la persona ganadora Y a la persona a la que quiera dar pues esa segunda entrada Así que si en el momento que se pone en contacto conmigo Ya me facilita esa información Pues iremos mucho más rápido Así que bueno Aquí tengo a mi niña que va a ser la mano inocente Y va a poner el 19 Y va a generar el resultado Al botoncito 3, 2, 1 El número 18 Silvana Torres Villanueva Bueno pues tú has sido la ganadora del sorteo Muchísimas felicidades Ya sabes, ponte en contacto conmigo lo antes posible Así que espero Ponte en contacto conmigo a través de mi página de Facebook Se llaman igual mis dulces momentos de scrap Si no de todas maneras En la cajita de descripción Tienes el link directo a mi página Para que me puedas escribir Y bueno pues Espero que disfrutéis todas De Creativa Barcelona A ver si tenemos la suerte de poder conseguir Poder vernos Y bueno pues yo me despido ya Nos vemos en un próximo vídeo De mis dulces momentos de scrap Muchos besitos Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!